Te estimamos con un fuerte aplauso a nuestro alumnista invitado, Ryan Nex. Buenas noches, mi gente de la tira. ¡Apaldas, mi gente de la tira! Tí, entiéndamos la pista. Oye, amor, quiero que sepas que si no estás, te extrañaría, me moriría, ya no podría más. Sin ti, amor, la noche es fría, me pongo triste, no existe un día. Si un desvaneo de esta pintura. Si tú me das el amor, me das la pasión, que te doy yo, que te doy yo, oh, 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 oh. Dime si quieres vivir, siempre junto a mí. Hazme saber y hazme saber qué. Te propongo amarte intensamente hoy, sin compromisos ni promesas te doy, amor sin reglas, estilo novela, serás la primera que llegues a mi vida con mucha pasión. Si tú me das el amor, me das la pasión, que te doy yo, que te doy yo, oh, 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 oh. Dime si quieres vivir, siempre junto a mí. Hazme saber y hazme saber qué. Oye, amor, quiero que sepas que si no estás, te extrañaría, me moriría, ya no podría más. Sin ti, amor, la noche es fría, me pongo triste, no existe un día, sin un desvalido de esta pintura. Si tú me das el amor, me das la pasión, que te doy yo, que te doy yo, oh, 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 oh. Dime si quieres vivir, siempre junto a mí. Hazme saber y hazme saber qué. Y aquí estoy yo, y aquí estoy yo. ¡Muchas gracias! ¡Moves, narices, narices y narices te preocupan, YouTube, Ytwons, Amazon, mindways, Facebook y Twitter, como Marian. ¡Muchas gracias y les deseo mucha bendición a todos. Y así sea mucho.